¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Yo soy Miguel Mantilla y hoy les traigo junto a Juan Carlos Rodríguez Errores comunes en ejercicios para bíceps. ¡Vamos! Uno de los errores más comunes es balancear la espalda en ejercicio de bíceps con barra. Acá en el video estoy exagerando un poco el movimiento, pero básicamente ese es el error. Balancear la espalda y quitarle trabajo al bíceps. La forma correcta de realizar el ejercicio es dejando la espalda recta, no balancearse, bajar la barra totalmente y mantener las piernas semiflexionadas. Evitar el balanceo, manejar una carga que podamos realizar el ejercicio de manera correcta. Otro error típico en el predicador es también por ponerle una carga demasiado alta, no bajamos bien la barra y no vamos a hipertrofiar la totalidad de las fibras del bíceps. La forma correcta es llevar la barra hasta abajo para estirar totalmente el músculo y contraerlo al subir. El ejercicio debe realizarse de manera lenta, controlando bien la carga y sin balancear la espalda. Aquí podemos ver que la postura es el pecho totalmente pegado al cojín y en ningún momento el movimiento de espalda. Un error común también en el ejercicio con mancuerna que es concentrado es balanceo de espalda también y forzar la muñeca y el antebrazo. Es evidente que la carga que se está manejando acá es demasiado alta y no permite ejecutar el movimiento completo y podemos ocasionarnos una lesión en la parte baja de la espalda. La forma correcta es dejando la espalda recta, llevando la mancuerna hasta abajo y sin doblar la muñeca. Recordemos que al gimnasio vamos a hipertrofear los músculos para conseguir un físico estético, atlético o cualquiera que sea los objetivos. No necesitamos meterle mucho peso, sino si realizar bien los ejercicios. Otro error común es en martillo hacer el movimiento demasiado rápido y balancear los codos, o sea como hacer un movimiento como en palanca. Digamos que aquí el balanceo de espalda no es muy notorio, pero si al bajar la mancuerna cae demasiado rápido y al subirlo estamos haciendo una especie de palanca que le está quitando otra hoja al bíceps. Entonces la forma correcta de realizar el martillo es dejando la espalda totalmente recta y haciendo un movimiento mucho más controlado, sin balancear los codos, dejando los codos prácticamente quietos y subiendo a 90 grados, el movimiento cuando va hacia abajo la mancuerna debemos bajarlo también despacio y muy importante que al subir no mudamos los codos. Esos son errores típicos que uno puede observar en el gimnasio y que cuando uno está comenzando los cometen por querer ponerle más y más peso. Pero si se empiezan a trabajar desde el principio, con cargas moderadas y haciendo buenos ejercicios vamos a tener mejores resultados. Muchas gracias por ver el video y gracias por su apoyo amigos. Les mando un abrazo y no olvides suscribirse a mi canal. Chao peoplo.